Sigo con el paréntesis. Este Munir Asbun tiene una pareja, por lo menos lo era cuando explotó todo esto. ¿Y quién es la pareja de él? Natalia Compañón. Sí, la misma, la ex esposa de Sebastián Dávalos. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo que me parece es que ocurre algo más. Lo que presenciamos es la pérdida, porque podemos mirar el caso audio y confundirnos en la maraña y en ese bosque. Pero salgamos de eso y miremoslo con cierta distancia. Lo que estamos presenciando es la pérdida de poder de un grupo que, habiendo estado a cargo del país, necesariamente será reemplazado por otro. Son los grupos que han dominado la escena durante 40 años. La imagen de Luis Hermosilla, el que renegó del comunismo para irse a la derecha, el hombre que aparentaba riqueza, el que accedió a la élite, el que tenía relaciones transversales, el que hacía y deshacía, el que era capaz de, aparentemente, de nuevo, tener éxito profesional, pero al mismo tiempo pasarlo muy bien. Ese es que cuando el hombre de confianza del presidente Gabriel Boric, su amigo y jefe del segundo piso, lo elegía en el caso Fundaciones, Miguel Crispi, ese mismo, el hombre Hermosilla, lo cuasi simpático, venlo llegar ahora al centro de justicia, donde tantas veces arribó como famoso abogado defensor de imputados, pero ahora llegar en silencio, sometiéndose a una lluvia de preguntas pertinentes e impertinentes, caminar a lo largo de la esplanada en silencio, someterse a largas audiencias por varios días y terminar saliendo esposado para irse a la cárcel de Santiago I, todo eso es el símbolo de una élite que está perdiendo el poder para, obviamente, entregarlo a otros. Exacto, lo que estamos viendo es el surgimiento de una verdad que todos sabíamos que estaba allí, de actos de corrupción, que era obvio que existían, pero en estos momentos se están quedando al descubierto. El caso Hermosilla es tan importante porque es absolutamente transversal. Acá caen absolutamente todos y la idea es que caigan absolutamente todos. Hemos visto como en los últimos chats que se han revelado, aparece, por ejemplo, que Hermosilla tenía contacto con la actual pareja, por ejemplo, de Natalia Compañón, que en algún momento fue la pareja del hijo de la presidenta Bachelet, y esos contactos que estaba teniendo Luis Hermosilla eran precisamente para lograr que Natalia Compañón fuera beneficiada. Vemos también cómo algunos últimos chats que han sido revelados revelan, por ejemplo, contactos entre Luis Hermosilla y Ana Lía Uriarte. Recuerda ustedes que es una de las amigas más importantes políticamente de Michelle Bachelet y también estuvo en el gobierno de Gabriel Boric hace un tiempo atrás como ministro secretario general de la presidencia, es decir, la persona que le organiza la agenda al presidente de la república en su relación con el Congreso. Recuerda ustedes que después de que salió Giorgio Jackson como ministro secretario general de la presidencia, porque nadie lo soportaba, llegó Ana Lía Uriarte como ministro secretario general de la presidencia. Y recuerda ustedes que en esa oportunidad transversalmente fue recibida puros abrazos por los diferentes sectores, tanto de izquierda como de la derechita, que es llamada la derechita cobarde, integrada por Chile. Vamos, todos la recibieron con abrazos, como que acá llegó la salvadora. Bueno, resulta que en el teléfono de Luis Hermosilla han sido descubiertos también contactos y conversaciones de dudosa reputación con ella. Ella es un reconocido rostro del bacheletismo, como se le llama a la círculo de confianza de la exmandataria. En estos asuntos, aquí en la tierra, a diferencia del espacio sideral donde el vacío existe, aquí no hay vacío. Siempre otros lo llenan y siempre otros traen ímpetus que en algún tiempo pasarán los años, esos ímpetus se añejarán para caer en vicios similares. Lo que presenciamos es en definitiva, por si necesitáramos más pruebas y evidencias, lo que presenciamos son los signos de la descomposición. Hace unos días en una columna hablábamos de corrupción. Bueno, esto forma parte de la descomposición. En estos procesos transicionales de un grupo de poder a otro, siempre hay bajezas, complots, eso del sálvese quien pueda, inconsecuencias, y dependiendo de la envergadura de los personajes actores, más o menos errores. Bueno, eso es lo que estamos presenciando ahora, un sálvese quien pueda, y un sálvese quien pueda desesperado, en este caso el abogado de Luis Hermosilla, que está amenazando con destapar la olla ya hace mucho tiempo, y a lo cual nosotros siempre decimos que se destape, porque todas las personas queremos que se destape de una vez por todas, y que caigan corruptos de cualquier sector, de donde sean, que tienen que caer para que Chile empiece su recuperación de una vez por todas. Por la misma envergadura de las figuras involucradas, naturalmente que está en juego la institucionalidad. El país hace rato que está en una crisis, lo hemos hablado, esta es una crisis larga, que además se va a prolongar todavía por mucho tiempo, y esta crisis tiene episodios, tiene capítulos, lo hemos dicho, desde el lucro prohibido en las universidades, hasta por ejemplo la caída de la Universidad de Arsis, en manos del Partido Comunista, desde la pérdida del impulso económico, hasta la violencia y destrucción del estallido social, desde dos intentos constitucionales rechazados, insurrección, me afirmo más al calificativo, en este caso que tiene Fernando Llegas, para calificar lo que pasó el 18 de octubre del 2019, insurrección, hasta el deseo de la izquierda de seguir con un plan de, con su plan de transformación radical, pero ahora en forma progresiva, desde la inmigración descontrolada, por la incapacidad de ejercer soberanía en la frontera, hasta estar sometidos a un ataque sin cuartel, del crimen organizado, con asesinatos diarios, con un desafío a un Estado, que hemos descubierto en su triste fragilidad, todo esto forma parte, de la crisis, a través de episodios, este episodio, audio Hermosilla, es uno más de esta crisis, lo voy a repetir, el caso Factor, la empresa de factoring de Ariel y Daniel Sauer, Alderstein, además de la corredora de bolsa STF, esconde enormes desfalcos, robos, a través de miles de facturas falsas, forma parte de la crisis que nadie, ninguna autoridad, ni el servicio de impuestos internos, ni la unidad de análisis financiero, ni la Tesorería General de la República, ni los bancos, ya sea por el tráfico de miles de facturas, o por el depósito de miles de millones de pesos, en cuentas de personas insolventes, ninguna de estas instituciones, alzó una voz de alerta, siendo una de sus obligaciones, justamente eso, hacer sonar las alarmas. Podríamos decir, de acá, de lo que se desprende, las palabras de don Tomás Mochatti, de lo que hemos estado conociendo en el último tiempo, que el Estado ha sido absolutamente incapaz de vigilar, de supervisar, dónde están las superintendencias, porque las superintendencias tienen ese objetivo, los superintendentes de las superintendencias tienen ese objetivo, fiscalizar lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, en este caso específico, los temas de valores, la superintendencia nunca ha hecho su pega, el ministerio, y todos los servicios anexos, la comisión financiera, la unidad de análisis, esto, no ha pasado absolutamente nada, estamos en presencia, de una demostración absoluta, de un Estado fallido, porque, normalmente, cuando uno dice, Estado fallido, lo asimila, a cosas como lo que pasó, durante la insurrección, del 18 de octubre del 2019, y todo lo que, todo lo que trajo su entorno, pero acá, estamos viendo, en una situación real, en carne propia, lo que es un Estado fallido, un Estado fallido, donde las instituciones, encargadas, de fiscalizar, de mantener la estructura, el país funcionando, a través de sus estructuras, reglamentarias, no ha cumplido con su deber, la superintendencia, de bancos, e instituciones financieras, no ha cumplido su objetivo, lo vemos también, cuando, con los temporales, por ejemplo, donde la superintendencia, de electricidad y combustible, tampoco ha cumplido su pega, es decir, acá, a los superintendentes, y a toda la gente, que trabaja ahí, parece que la plata, se la regalan, porque no hacen la pega, y esto es la demostración, más absoluta, de un Estado fallido, lo que se está sabiendo ahora, con el caso, de los hermanos, Sauer, de Rodrigo Tupel, de los Jalaf, de Luis Hermosilla, de Leonar de Villalobos, ha sido, el elemento, que ha permitido, destapar la olla, de una forma gigantesca, y esta olla, va a demostrar, mucho más, cazuela, que hay adentro, de esta olla, porque estamos viendo, estamos sabiendo, por ejemplo, los contactos, con Annalie Uriarte, los contactos, con la defensa, de Natalia Compañón, ex pareja, del hijo, de Michelle Bachelet, entonces, hay una cantidad, de corrupción, de tráfico de influencia, de reglines, entre los poderosos, que esto, realmente, salpica, a todo el mundo, a toda esta elite, que como lo dice, Tomás, Don Tomás Mochatti, por más de 40 años, estuvo a cargo, de este país, de administrar, absolutamente, todo. Todo esto, forma parte, de la crisis, y en medio, del tráfico, de informaciones, del caso audio, se ha olvidado, además, el padre, de los hermanos Sauer, Alberto Sauer, Rosenbase, quien está querellado, por el servicio, de impuestos internos, quien es uno, de los dueños, de la empresa, Factop, no solo eso, a mucha gente, cuando ya, las cosas, iban mal, y la putrefacción, afloraba, el padre, de los Sauer, los tranquilizaba, diciendo, que todo estaba bien, mientras Factop, esta empresa, de Factoring, seguía estafando, y robando, este hombre, el padre, junto a sus hijos, los hermanos Sauer, están querellados, por el servicio, de impuestos internos, por la facilitación, de 9,970, facturas falsas, por un monto, cercano, a los 13 mil millones, de pesos, facilitadas, a más de 100 compañías, y está formalizado, por los delitos, de estafa, apropiación indebida, lavado de dinero, además, de la facilitación, como le decía, facturas falsas, y ahora, hago un paréntesis, Alberto Sauer, el padre, creó, junto a su amigo, el empresario, Munir Asbun, y el británico, Terrence Martin Hodge, colegios, los colegios Bésex, con establecimientos, en Concepción y Chillán, este Munir Asbun, quien también, está relacionado, con la Universidad Bolivariana, invitó a Sauer, a formar parte, del directorio, la abogada, Leonardo Villalobos, mientras asesoraba, a Munir Asbun, se tituló en la universidad, que dirigía el asesorado, o sea, Asbun, porque esta gente, no tiene ningún límite, y eso de los conflictos de interés, para ellos no existen, todo vale, y sigo con el paréntesis, el papá de Daniel, y Ariel Sauer, era amigo del padre, de la abogada, Leonardo Villalobos, un fiscal, fiscalizador del servicio, de impuestos internos, que fue destituido, del servicio, en 2013, sigo con el paréntesis, este Munir Asbun, tiene una pareja, por lo menos, lo era cuando explotó, todo esto, y quien es la pareja de él, Natalia Compañón, si la misma, la ex esposa, de Sebastián Dávalos, se da cuenta, que este mundo, ese mundo, es miserablemente chico, ojo, voy a hacer un paréntesis, efectivamente, Munir Asbun, era pareja, o es pareja todavía, no lo tengo claro, de Natalia Compañón, que es, o era, la pareja, de Dávalos, el hijo de Michelle Bachelet, y se supone, que ahora, último, bueno, se encontraron, en el teléfono de Hermosilla, como mencionaba, contactos, entre Hermosilla, y Munir Asbun, donde se estaba tocando, este tema, finalmente, de Natalia Compañón, para, como les dije anteriormente, obtener, beneficios, para llegar a un trato, en el caso, de Natalia Compañón, y que se levantaran, las demandas, por estafa, que estaban en contra, es decir, acá, están todos, absolutamente, enlazados. Bueno, perdone, por haberlo distraído, distraído con este paréntesis, y volvamos al asunto principal. Sega, Tomás. Naturalmente, que todo esto se desarrolla, en medio de todo este fango. Y lo que ocurre, es que eso del control de daños, al parecer, ya no existe. O sea, que hay solo derrumbe. Los daños colaterales. Partamos por la formalización, de Luis Hermosilla. ¿Qué dijo la jueza? Dijo que, dijo que hasta ahora, hay sospechas fundadas, con una investigación, que está en sus inicios, por lo que hay que determinar, las dimensiones, de la contaminación, que se efectuó, en los cimientos, de las distintas instituciones, vulnerando la probabilidad, de funcionarios públicos, con delitos plurioofensivos. Repito, dijo, determinar, la dimensión, de la contaminación, a las instituciones. Lo que está diciendo la jueza, es finalmente, que hay que determinar, a través de una investigación, que está comenzando, cuál es el nivel de corrupción, cuántos corruptos, hay en las instituciones, que son garantes, de la institucionalidad, de nuestro país, por ejemplo, servicio de impuestos internos, la unidad de análisis financiero, la comisión de mercado financiero, la superintendencia, valores de bancos, e instituciones financieras, las diferentes instituciones, cuál es el nivel de corrupción, que se descubrió finalmente, con este caso, de los audios. Eso es lo que, finalmente, señaló la jueza. Todo esto, permite concluir, dijo, que Luis Hermosilla, y Leonardo Villalobos, son un peligro, para la seguridad, de la sociedad. Y agregó, que existe una sospecha grave, de que pueden, obstaculizar la investigación. Sobre esto, me parece increíble, que Hermosilla, finalmente, esté preso, junto, en la misma cárcel, en que están Ariel y Daniel Sauer, que compartan espacios comunes, o sea, que compartan con los que, con los que habría cometido delito. No me entra en la cabeza, que la elemental, segregación, entre coautores de un delito, que es esencial, para cautelar la investigación, aquí no se cumpla. Eso es lo que pasa. Llevan a Luis Hermosilla, al centro, de detención, Capitán Llaver, y lo ponen ahí, donde están, todos los otros delincuentes, los Sauer, los Jalaf, todos esos. Entonces, lo que está diciendo acá, don Tomás Mochatti, es que, ¿cómo es posible, que pase esto? Porque obviamente, se dice, que ahí comparten, espacios comunes, en ciertos momentos del día, comparten espacios comunes, creo que hay mesas de ping pong, y todo eso. Entonces, lo que va a pasar acá, es que, les dieron la oportunidad, a todos estos delincuentes, que se pongan de acuerdo, dirigidos por quién, bueno, sabemos por quién, por el padrino, no es así, por el jefe, por la cabeza de todo esto, por la cabeza jurídica, de todo esto. Van a poder ponerse de acuerdo, qué es lo que, cómo lo hacemos, cómo organizamos la defensa, qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay que decir. Eso va a pasar. Y además, lo más sorprendente, es que acá, por ejemplo, los fiscales, hasta el momento, no han dicho nada, que yo sepa, por lo menos, no han levantado la voz, diciendo, oye, no, nosotros, vamos a presentar un recurso, porque esto no puede pasar, porque esto representa un peligro, para la investigación, al parecer, no ha pasado nada. También creo, que no debería compartir, Luis Hermosilla Habitación, con José Antonio Pabez Canesa, supuesto líder, de un megafraude tributario, de más de, escuche bien, 240 mil millones de pesos, mediante facturas falsas. Como podría estar todo cruzado, la verdad es que no logro entender, por qué se ha autorizado, por parte de gendarmería, que compartan espacios íntimos comunes. volvamos a los whatsapp, ponga atención, si se conocen eventuales indicios, de delitos en los mensajes, es obvio, que habría que incautar, los celulares de las personas, con las que Luis Hermosilla, intercambió esos mensajes, y en esos celulares, de terceros, también podría haber indicios, de otros actos delictivos, o sea, lo que podría ocurrir, es un derrumbe, que arrastre a funcionarios, a jueces, a fiscales, a políticos, y quizás a cuantos más. Si esto es así, sería la caída, de toda una clase, que ha gobernado el país, y saldría fortalecido, seguramente, el sector político más nuevo, que es el que hoy gobierna. No, 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 Don Tomás, perdón, pero ahí sí que yo no estoy de acuerdo, yo lo escucho, y admiro sus comentarios, Don Tomás, lo encuentro mucha razón, lo encuentro, comentarios absolutamente certeros, pero de ahí, y es mi opinión, respetuosamente, a decir, que los más beneficiados van a ser este, 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 la gente que está ahora en el poder, como el Frente Amplio, lo encuentro que no, porque ya han demostrado, en cuanto, en tres años de gobierno, que son los corruptos más grandes, vimos el caso de fundaciones, yo creo que los chilenos somos más inteligentes que eso, y sabemos que si bien ahora se está derrumbando corruptos que nos venían gobernando, interactuando, dirigiendo hace como 40 años, bueno, eso, el tema de las derivadas, no sé si ustedes conocen el tema de las derivadas, quiere decir que A no significa B y B no significa A necesariamente, por lo tanto, acá, que estén cayendo, y que se estén descubriendo, estos corruptos antiguos, no lleva, y supongamos que eso sea A, no quiere decir que B, o sea, los gobernantes de ahora, vayan a salir beneficiados, porque la gente tiene absolutamente claro, que esta clase que llegó ahora al poder, encabezada por Boric, por George Jackson, por Camila Vallejo, por Carol Cariola, por ejemplo, son absolutamente corruptos, hemos visto lo que pasó en el caso de fundaciones, donde hasta el momento, se dice que llevan, hay un cálculo de como 100 mil millones de pesos, que se robaron estos sinvergüenzas, por lo tanto, yo creo que no, acá si hay alguien que va a salir beneficiado, son las generaciones, las nuevas generaciones, o los nuevos políticos que todavía no han participado del sistema político, y que, y simplemente, que no tengan ninguna conexión, que no tengan ningún atisbo de haber participado en un fraude, y para eso, está la investigación, va a ser una investigación muy larga, sí, pero tiene que llevarse a cabo, pero yo no creo que vayan a ser beneficiados la generación actual, porque no tiene ningún respaldo moral, esta generación que está actualmente después, encabezada por Boric, por ejemplo, para decir que ellos son los probos, ninguna cales a políticos, y quizás a cuantos más, si esto es así, sería la caída de toda una clase que ha gobernado el país, y saldría fortalecido seguramente el sector político más nuevo que hoy gobierna, como se han dado a conocer por goteo los mensajes, ya cayó el ex jefe de la PDI, Sergio Muñoz ahora, está siendo investigado el ex fiscal metropolitano, Oriente, Manuel Guerra habría habido mensajes con Hermosilla, a propósito del caso Penta, y que la investigación llegara ese era el temor, a Andrés Chadwick y Sebastián Piñera ocurre, que quien reemplazó a Manuel Guerra a la Fiscalía Metropolitana Oriente, es Lorena Parra Lorena Parra participó activamente en la formalización de Luis Hermosilla, hace algunos días, y todos los demás y ocurre que ahora Lorena Parra reconoció que intercambió Whatsapp con Hermosilla cuando ella postulaba ese cargo ahora, ¿qué pasa con Lorena Parra? Lorena Parra, que fue la fiscal que cumplió una labor espectacular en la formalización, en la acusación de Luis Hermosilla lo que hizo fue, según se dice enviar currículum para como cualquier persona nueva que quiere participar o en la selección de un cargo pero quedó mostrado que ella obviamente no está comprada no está manipulada por Luis Hermosilla porque fue absolutamente eficiente absolutamente eficiente en su trabajo profesional para lograr finalmente que Luis Hermosilla fuera a prisión preventiva es decir, acá hay una delgada línea entre en alguna oportunidad haber hablado con Luis Hermosilla y estar comprado o ser gente Luis Hermosilla ahí hay que tirar una línea que en este caso de la señora Lorena que ha demostrado que ya no tenía ningún vínculo con Hermosilla y que si intercambió algún whatsapp era, no sé como muchos lo pueden haber intercambiado sin necesariamente ser delincuentes en fin queridos amigos vamos a dejar acá este programa porque ya se nos ha alargado mucho seguiremos analizando todos estos temas lentamente para hacerlo ahí con cuidado y sin que se nos vaya nada nos estamos viendo queridos amigos que Dios los bendiga Música Gracias.